Kosami, líderes en soluciones financieras. Van pasando rápido los días, creo que cada día se hace más intenso el trabajo y ya se acerca un partido muy importante donde tenemos que ir a sumar. ¿Y qué platicamos del partido? ¿Cómo se va a presentar ese partido? ¿Cómo lo ve usted, Wilson? Yo creo que ir a Guadalajara a la Catán siempre es complicado, tanto por el equipo como por la cancha, el tema calor, la verdad que es complicada esa cancha, pero ahí estamos preparándonos para hacer un buen partido. Wilson, pues se enfrenta también a su exequipo, conozco a los compañeros, al técnico, ¿cómo lo toma así? Sí, yo creo que ya tengo muy buen conocimiento de ellos allá, mis compañeros y todo, pero creo que va a ser un partido muy complicado hacer lo que ellos juegan y lo que el profe les pide, pero creo que nosotros estamos bien preparados, tenemos muy buena gente para ir a encarar y hacer un buen partido. Wilson, ¿cómo se toma este partido? Tomando en cuenta que en condición de visita el equipo tiene que sumar puntos también para poder ir pensando en clasificar. Sí, yo creo que si nosotros queremos ser protagonistas, tenemos que ir a sumar en cualquier cancha, sabemos que es difícil en Malacatán, pero sabemos que perdimos dos puntos acá del local, estamos obligados a ir a sumar, ¿verdad? Tratar de sacar los tres, si no, siempre es bueno sumar. ¿Le ha costado a Xela sacar puntos últimamente en el estadio de Santa Lucía? Sí, yo creo que tiene ahí unos partidos que es complicado ir allá, pero creo que como se está armado el equipo, como estamos entrenando ahorita, como está funcionando el equipo, creo que cada día nos vamos a ir soltando más y el equipo va a ir agarrando más alturas, esperamos entonces ir a hacer un buen partido el día domingo. ¿Dónde puede estar la clave para sumar otra vez en los tres puntos de Wilson? Yo creo que ahí, creo que tenemos que estar bien parados desde la línea de cuatro, el portero y con tensión, creo que tenemos muy buena ofensiva, tenemos jugadores que son muy escurridizos, creo que estando manteniendo el cero nosotros y parados atrás, creo que más de alguna tiene que entrar y esperar, entonces que nuestros compañeros lleguen finos ese día, ¿verdad? Ahora me toca ir y enfrentar a mi exequipo, pero siempre siendo profesional, estoy acá, me debo a esta institución y siempre quiero ganar, soy un jugador que siempre quiere ganar y espero que nosotros podamos hacer un buen partido y dar la pelea allá. ¿Habría festejos si se te diera la oportunidad de anotar? No, no creo, no creo que haya un festejo porque le tengo mucho cariño por todo lo que me ha dado, pero sí, sería lindo anotarse. El guardón se puede usar en la jornada, uno por el tema de la suspensión del torneo anterior, pero es tu debut oficial con el equipo de Chela en esta temporada. Sí, por eso, motivado con eso, motivado con mis primeros minutos, gracias a Dios estoy tomado en cuenta para iniciar el partido, espero estar al 100, sin ninguna lesión de aquí para el domingo y tratar de ayudarle al equipo a ganar. Conocedor del tema en cuanto al entorno allá en Malacatán, de lo que es el fútbol, la cancha que no está en muy buenas condiciones, pero al final pues esto te puede ayudar también ahí para tener un buen debut. Sí, la verdad que me va a ayudar en mi debut acá, porque yo conozco bastante bien esa cancha, sé que calzado también se puede usar para que no quemen los pies y lo tengo todo preparado, tengo ya todo mentalizado para poder hacer daño y esperando que podamos sacar esa victoria que queremos. ¿Cómo estuvo el trabajo de hoy, Edwin? ¿Cómo se sintió con el grupo? Muy bien, al principio nos costó los primeros minutos, porque sabemos que el equipo de la especial se entrena aquí bastante y pues salieron con todo y nos agarraron desprevenidos, pero ya conforme fueron pasando los minutos, pues nos fuimos acoplando mejor y pudimos encontrar los espacios para hacer daño. Trabajé durante 12 años en una venta de repuestos para diferentes empresas, me casé muy joven y lo que ganaba no me alcanzaba. Soñaba sacar a mi familia adelante, pero la situación era muy difícil. Llegué al punto de pensar en irme a los Estados Unidos. Recordé las palabras de mi madre cuando aún vivía y me decía Hijo, en este país se puede progresar. Mi madre me dejó un terrenito y pensé que yo podía tener mi propio negocio y salir adelante. Me propuse poner mi propio negocio. Al comienzo fue difícil, pero con los préstamos de Cosami pude salir adelante. Lo que más me gusta es que cuando vendía bastante podía adelantar mi préstamo sin que me cobraran de más y mi cuota bajaba mes a mes. Hoy en día ya tengo mi propio negocio y ahora quiero empezar a construir mi casa gracias a los préstamos que obtuve en Cosami. ¡Gracias! ¡Gracias!